¿Qué es la artes visuales? Es mi nuevo libro, que tiene muy poquito, tiene apenas un mes y medio de editado. Es una novela romántica, Cuando muere el amor, se llama, basada en hechos reales y desarrollada completamente en nuestra ciudad, donde describo el estilo de vida, nuestros paisajes, nuestros lugares culturales, plazas, bueno, en fin, un poquito de nuestra idiosincrasia local. Estamos casi, casi cerrando la grilla, pero un par de escritores más podríamos incorporar, o de artistas visuales también. Va a participar por primera vez un elenco infantil de teatro, también la sinfónica, la banda juvenil, de acá de San Rafael. Y lo más importante es que se va a incorporar, presentando su primer libro, un grupo de chicos de la Escuela Doctor Rafael Guevara, de la Guevarina, que han escrito un libro de cuentos, hecho por niños, para niños. Así que para nosotros es un orgullo y una alegría enorme poder abrir este espacio, el lugar de este festival, para que participen pequeños talentos, como decimos nosotros, talentos juveniles, talentos de las escuelas. Todos los espectáculos de escenarios van a tener una entrada mínima de 40 pesos, que es necesario que colaboren para poder solventar los gastos de alquiler del Excelsior, gastos de sonido y todo lo demás. La parte de actividades visuales y presentaciones de libro es entrada libre y gratuita. Así que, por favor, le pedimos a la comunidad que nos acompañe, que difundan y bueno, que lleven a sus niños a presenciar estos espectáculos infantiles que también hay.